Hola, acá estamos en una de Parque San Martín en una clase especial. ¡Miren lo que es esto! Esto se hizo para romper party, porque en la calle ya hay un safari. Mucho león en la selva, pendiente de cazar puras hembras. Dame ese balón que voy a patear, como Ronaldo la voy a golear. Esto no era lo que tú querías, soy el tiro libre, esto no es la querías. Esto lo hicimos pa' que le de, 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 pa' que te, que te, que te, que te. Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de. Esto lo hicimos pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, que te, que te, que te, que te. Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de. Esto lo hicimos pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, que te, que te, que te, que te. Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de, otra vez. Esto lo hicimos pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, que te, que te, que te, que te. Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de. Uno, dos, tres, pa' que tú le des ¡Sé, carmen! ¡Clock, ya! ¡Ay! ¡Yo quiero la fiesta! Reggie, el auténtico Oh, ¿verdad? Muele la cintura que esto no se va a acabar Ahora es que no queda party Esto es una locura, todos quieren mayor Ahora suéltame la candela y prende Mano para arriba, suelta cadera, mano para arriba Prende Mano para arriba, suelta cadera, mano para arriba Prende Manea, menea, 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 menea Prende No party, menea, no party, menea, no party, menea, prende Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres Tengo lo que tú quieres, vamos a darle Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres Tengo lo que tú quieres, vamos a darle No pare meneira, treme No pare meneira, treme No pare meneira, no pare meneira, no pare meneira, no pare meneira, no pare meneira Subindo a ladeira, descendo a ladeira Subindo a ladeira, descendo a ladeira Subindo a ladeira, descendo a ladeira Subiendo la ladeira, descendo la ladeira Ok, llegó la hora más positiva y vas a poner la boca en el trombone conmigo Porque la alegría está en este lugar, tú de atrás, de lado, de frente, quiero ver 1, 2, 1, 2, 3, ¡vá! Señoras y señores, el motivo es la alegría Estiva conmigo, estiva contenta, estiva encantando Vibra conmigo en el som del apito y cae en la danza Vem! 1, 2, 1, 2, 3, ¡vá! ¡Au! ¡Au! 1, 2, 3, ¡vá! ¡Au! 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 ¡Córdia! ¡Vá! Ahora va descendo Ahora va descendo lento amor Joga a mano pra cima sem medo Se joga nessa danza Se joga nessa danza Ahora va descendo Ahora va descendo lento amor Joga a mano pra cima sem medo Ahora suelta me la candela y prende Mano para arriba, suelta cadena Joga pra cima, vai, treme Mano para arriba, suelta cadena Joga pra cima, vai, treme Manea, 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 manea U, vide, vide, treme Manea, manea, manea Manea, 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 manea Tengo lá o que tu querer ¡Eu, tengo que ser querer! Yo, tengo que ser querer Tengo lá o que tu querer Vamos a darle Eu tengo que c'pede Tengo lá o que tu quer Yo, tengo que ser pede Vamos a darle ¡No pare de beber! ¡No pare de beber! ¡Sentando a la ladeira! ¡Sentando a la ladeira! ¡Sentando a la ladeira! ¡Que mario un pirente! ¡Va gente! ¡Que mario un pirente! ¡Sentando a la ladeira! ¡Sentando a la ladeira!